Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por suerte de tu santo, te las cantamos aquí. ¡Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarme! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarme! ¡El día en que tú naciste, nacieron todas las flores! ¡En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores! ¡Ya viene amaneciendo y a la luz ya noció! ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Quizieras el solecito para entrar por tu ventana! ¡Y darte los buenos días, acosadita en tu cama! ¡Quizieras ser un San Juan, quisieras ser un San Pedro! ¡A venirte a saludar con la música del cielo! ¡Con jardines y flores te vengo a saludar! ¡Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal!